Vacuna.gov.gt es la página oficial en donde puedes informarte sobre los centros de hisopado y vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en esta página los guatemaltecos podrán conocer los horarios y ubicaciones, así como el detalle de los suministros contra el virus. Recuerda que no debes bajar la guardia, pues el virus continúa entre nosotros. Sigue con las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, uso de la mascarilla, lavado constante de manos, entre otros. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.